Pendientes porque les traemos una serie de eventos culturales y musicales a los que puede asistir durante los próximos días. El viernes 31 de mayo se realizará la subasta Moda con Corazón en Cali, con el objetivo de conseguir fondos para un establecimiento educativo en el barrio Potrero Grande. En esta iniciativa, diseñadores vallecaucanos y caleños donarán sus prendas más exclusivas. La subasta tendrá lugar en el Salón Mercurio de Oro en Fenalcoballe a las 6.30 pm. Este jueves 30 de mayo podrás disfrutar de un recital de flauta que celebrará la Big Gala de la Banda Departamental del Valle. Nos esperamos para la que será la sexta gala, bajo la dirección del maestro invitado Camilo Malagón, quien es hoy director titular de la Banda Nacional de Colombia. A partir de este jueves 30 de mayo hasta el 2 de junio podrás disfrutar de 50 años, 50 horas de tertulia musical, evento organizado por la Fundación Canto por la Vida, que celebra los 50 años del Festival del Mono Núñez. Hasta aquí las noticias del entretenimiento y la cultura. Nos vemos mañana con más noticias en 90 te lo cuenta.